Emprendimientos osados, situaciones sin salida. No se pierda el milagro que contaremos el día de hoy, que también le puede pasar a usted. Salve María, bienvenidos nuevamente a este programa Devociones. Hoy día contaremos varios hechos, digamos dos hechos impresionantes, que sucedieron hace algún tiempo atrás. Pero bueno, antes de comenzar a rezar el tercer día del trigo, les recuerdo, suscríbanse, porque tendremos muchas más novedades, tanto el día de mañana, que ya es el día de María Auxiliadora, como en estos próximos días. Comencemos nuestra oración. Triduo a María Auxiliadora, tercer día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus pies para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de tus manos amorosas, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi ingratitud, y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente tus auxilios. Tercer día, oración para pedir la dulzura. Oh Clementísima Reina y Auxiliadora de los cristianos, con las más ardientes súplicas, vengo a pedirte las gracias que necesito, y te pido me concedas además la santa dulzura, que es el ropaje de la humildad y la virtud predilecta del Sacratísimo Corazón de Jesús. Débil y orgulloso como soy, jamás llegaría a revestir mi alma de este encantador ropaje sin tu misericordia. Ayúdame a ser cortés en el trato, manso en el sentir y en el hablar, bueno con todos y especialmente con quien se me manifieste frío y maligno, a fin de crecer en el amor a ti y a tu dulcísimo Jesús. Amén. Ahora, tal como siempre recordamos, escriba sus intenciones en este trigo para que María Auxiliadora le atienda. Acuérdese, ella, ella es auxiliadora de los cristianos. Puede conseguir lo imposible porque ella es madre de Dios, una madre bondadosa que está queriendo que usted le pida para interceder por su pedido, por su intención. Así que escriba en los comentarios sus intenciones. De repente usted quiere pedir por alguna persona cercana, ser querido. Y bueno, escriba su nombre ahí. Si es muy privado, escriba las iniciales de él. Y también si sus intenciones son muy personales, escriba por sus intenciones personales. Así, por mis intenciones personales. Vamos a rezar. Mientras usted escribe sus intenciones, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede seguir escribiendo su intención? Ahora, si son muchas intenciones, no se preocupe, pida todas las intenciones que necesite. ¿Y por qué escribirlas? Porque así nosotros también rezaremos por esas intenciones. Oración final. Dios te salve, Reina, Madre de Misericordia, y auxilio de los cristianos. Pobre hijo de Eva, ¿a quién me dirigiré en este valle de lágrimas? Si no a ti que eres vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti se eleva mi grito. A ti clamamos a tus pies, deposito el peso de mis afanes. A ti suspiramos. Ea pues, Señora, manifístate como lo fuiste siempre, poderosa abogada. Inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh Madre, hoy más que nunca, necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio. Ah, vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos, y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa. Oh Clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena. Oh Piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce. Oh Dulce Virgen María, no mires mis culpas y pecados, y acuérdate solo de tu bondad. Muéstrate que eres madre. Yo me abandono, y entrego a ti como un niño. Como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Entonces, si usted tiene más intenciones, puede ir escribiéndola en los comentarios. Y en el día de hoy, vamos a contar dos milagros. Usted se ha dado cuenta que se recalca mucho la devoción de San Juan Bosco, María Auxiliadora. Porque si hubo alguien que predicó, exaltó, y bueno, necesitó esa ayuda, fue San Juan Bosco, gran devoto de María Auxiliadora. De hecho, en cierto periodo, principalmente de la juventud, él rezaba a María Inmaculada. Pero, en determinado momento, comenzó a invocar a la Virgen como María, auxilio de los cristianos. ¿Y por qué lo damos tanto de ejemplo? Porque son situaciones que le pueden pasar a usted, que me pueden pasar a mí. Situaciones sin salida. San Juan Bosco, sabemos que era una persona muy osada. Desde la infancia de él, él iba colocándose en metas, que bueno, naturalmente, eran imposibles de conseguir, de cumplir. Una persona súper apostólica. Pero no por eso, es que Dios le va a dar todo fácil. Porque es en la dificultad que se prueban los héroes. Es en la dificultad que Dios va haciendo crecer en el amor y en la confianza a él. Sí, todo lo podemos nosotros, ¿para qué pedirle a Dios? Entonces, recuerden, cada dificultad, cuando peor sea la dificultad y parezca que no, tiene solución, pronto, llegó el momento del milagro. Porque es el momento que usted ya no va a poder decir, ah, fui yo. Si no, es que usted le deja el espacio para que Dios haga el milagro. Entonces, ¿qué vamos a contar hoy día de San Juan Bosco? Dos hechos. Cuenta la memoria de San Juan Bosco, que en el año 1862, él se decidió a hacer una iglesia en honor de la Virgen. Y el título, María Auxiliadora. Pero era algo muy osado, porque si hay algo que siempre le faltó a San Juan Bosco, eran los medios. Él se lanzaba con proyectos osadísimos para los niños que él cuidaba, el oratorio, y bueno, faltándole inclusive en esas situaciones, San Juan Bosco se lanzó a construir una iglesia. Él incluso llegó a decir la siguiente frase, la Virgen quiere que la honremos con el título de María Auxiliadora. Corren unos tiempos tan tristes que ciertamente necesitamos que la Santísima Virgen nos auxilie para conservar y defender la fe cristiana. Es verdad, ¿cuántas veces nosotros despreciamos ciertos símbolos religiosos? Ah, mire, ese símbolo está de más, no sé qué. Son símbolos de la fe. Si hay algo que no puede desaparecer del mundo de hoy, son los símbolos cristianos. Ah, no, ¿y de qué sirve tener una cruz? Símbolo de fe. Es la cruz, símbolo de fe, la imagen de la Virgen, la imagen de San José. Ostentar, oye, pero ostentar no es malo, ostentar que usted es católico, ostentar que usted tiene fe. ¿Cuántas veces pasamos delante de una iglesia y tenemos miedo de hacer la señal de la cruz delante de los demás? ¿Qué van a pensar en la micro, en el ómnibus, en el metro, si hago la señal de la cruz o si rezo el rosario en el camino? Ahí eso se llama respeto humano, vergüenza de practicar las cosas de Dios por temor al que dirán de los hombres. No es respeto por los humanos, eso es otra cosa, se llama respeto humano, eso es un defecto. Porque uno está en el fondo, en el fondo, negando a Dios delante de los demás. Entonces, paso delante de una iglesia, señal de la cruz, saludando al Santísimo Sacramento que está ahí. Símbolos. Por ejemplo, sucede mucho, cuando los heraldos misionamos, vamos por la calle de hábito, inmediatamente, tema de conversación de todo el mundo del camino, ah, mire, ¿qué serán ellos? Son religiosos y el tema comienza a ser Dios. Imagínese, uno fuese completamente descaracterizado, sin ningún símbolo religioso. a cualquiera. Porque los símbolos religiosos dan pie para que la gente hable de Dios, para que la gente esté con Dios. Pero bueno, entonces San Juan Bosco quería construir esta iglesia, a ver si algún día nosotros también construimos una. Pero estamos en la situación de San Juan Bosco, nos falta lanzarnos solamente. Entonces, San Juan Bosco en esa situación se lanzó, fue adelante, la Virgen quiere, vamos enfrente. Y él dijo, no tengo un céntimo, no sé de dónde sacar el dinero, pero eso no importa. Si Dios la quiere, esa iglesia se hará. Yo lo intentaré y si no se hace, que la vergüenza del fracaso sea toda para Don Bosco. Por tanto, él dijo, bueno, la Virgen quiere, él sentía eso, tuvo la revelación de eso, se lanzó. Pero, si en el camino las cosas no se dan porque Dios no quiso, bueno, que la culpa sea mía. Entonces, que la iglesia quede a la mitad por construir, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? San Juan Bosco comenzó a lanzarse en ese proyecto sin dinero alguno, pero ahí comenzó a hablar con ciertas personas que él conocía, adineradas de la época y que prometieron cielo, mar y tierra. Y resulta que, al final, no cumplieron. Fueron retrocediendo, no puedo ahora, que no sé qué, no sé cuántas veces pasa eso. Uno tiene una misión, necesita una ayuda, las personas dicen que sí y se va para atrás. Ah, no, no, ahora no, quizás después, pronto. San Juan Bosco quedó en aprietos, una situación sin salida. Dígame o no, que eso a veces nos pasa a todos. Puede ser que a usted le esté pasando ahora. Un aprieto, aprieto económico, aprieto en la situación. A veces, Dios no quiera, la persona pierde el trabajo. Un aprieto. Y ahí, el ser humano, delante de un aprieto, una situación sin salida, tiene dos opciones. Dos opciones. Una, situación sin salida, estoy hablando. Situación que, naturalmente, usted no tiene solución. Dos caminos. La desesperación, porque, claro, no hay solución. Entonces, desesperación, no hay salida. Y una persona de fe, ¿qué es lo que hace? En esa situación sin salida, mira al cielo y reza. María, osciladora a los cristianos, ruega por nosotros. Y en esa situación, sin salida, sin puertas, Dios abre una ventana. O a veces, abre una puerta gigante. Entonces, quien tiene fe, no puede desesperar. Ah, pero que ya ha pedido tanto. ¿Cómo está pidiendo? ¿Con fe o con desconfianza de Dios? Acuérdese lo que tratamos ayer. Si es que no vi el programa de ayer, véalo. Entonces, oración, confiante, humilde y perseverante, insistente. Uno no le puede pedir a Dios, desconfiando de él. Por tanto, no le está pidiendo bien. Señor, yo sé que tú no me vas a dar, pero igual te pido. No, pues el contrario. Señor, como yo sé que tú me vas a dar, te pido. Y te pido por medio de María Auxiliadora, porque yo sé que ella me va a conseguir lo que pido. Y fue lo que hizo San Juan Bosco. ¿Y ahí qué fue lo que sucedió? Estaba en ese aprieto y le llega un aviso a San Juan Bosco, que había una persona, una señora, que estaba muy, muy enferma hace tres meses, con tos, fiebre, problemas estomacales, sin poder levantarse de la cama. Y en eso, dentro de esa debilidad de esa persona, San Juan Bosco se presenta a la casa de ella, a dar los sacramentos, a dar una bendición. Y la señora dice, si yo pudiese recuperarme un poco, estaría dispuesta a cualquier rezo o cualquier sacrificio. Sería para mí una gracia si tan solo pudiese levantarme de la cama. Estaba en esa situación postrada, tres meses sin poder levantarse. San Juan Bosco comenzó a vislumbrar que era un mensaje de Dios. Y San Juan Bosco, que no fue sin ninguna otra intención que bendecir a esta persona, esta señora, que le dijo, oiga, estoy dispuesta a hacer cualquier rezo, cualquier cosa. San Juan Bosco le preguntó, ¿y usted qué está dispuesta a hacer? Ella responde, lo que me diga. Y San Juan Bosco le recomienda, haga una novena a María Auxiliadora. Porque la solución, y eso lo reconocen todos los santos, no viene de sí mismo. Pero ellos, se han vaciado tanto de sí mismos, que Dios obra milagros por medio de ellos. María Santísima obra por medio de ellos. Pero ellos siempre reconocen, quien hace los milagros es Dios. Y ahí, la señora le dice, ¿y qué debo rezar? Claro, ¿qué novena? Ahí San Juan Bosco le dice, durante nueve días, reze tres padres nuestros, ave marías, y glorias, al Santísimo Sacramento, con tres salves, a la bienaventurada Virgen María. Bueno, son oraciones que usted conoce. Entonces, padre nuestro, tres padres nuestros, tres ave marías, tres glorias, y tres salves. ¿Cuál es la salve? Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Y ahí viene, es como la oración que rezamos en el trido, solo que la del trido se basa en estar en la salve. Entonces, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Tres. Entonces, ya sabe, San Juan Bosco recomendó, tres padres nuestros, tres ave marías, tres glorias, y tres salves. Y esta señora dice, lo haré. Y una obra de caridad, la señora ofreció. San Juan Bosco, probablemente en el camino de la conversa, la señora había percibido que había alguna cosa providencial. Mismo en la enfermedad de esta señora, en ese momento que justo le tocó en el momento de aprietos, visitar a esta persona. Y esta señora estaba dispuesta a la oración que quisiese, y también en una obra de caridad. Y San Juan Bosco, bueno, en esa situación, esta señora fue mandada por Dios, dice, si le parece bien, condicional, sin obligar a la persona, la persona es voluntaria de poder ayudar a la iglesia. Toda obra de la iglesia, por ejemplo, la que realizamos los heraldos, es gracias a las personas que colaboran, porque sin eso nosotros no podríamos. Entonces, esa persona que ayuda en una obra de la iglesia, no sé, en su parroquia, el 1%, etcétera, etcétera, está de alguna manera participando en toda la obra de la iglesia. Es como si estuviese misionando en aquel lugar también. Y bueno, San Juan Bosco, condicional, no es obligatorio ayudar, pero es, es de alabar. Y ahí, dice así, si le parece bien, si consigue una verdadera mejoría, haga una ofrenda para la iglesia de María Auxiliadora, que se está edificando en Baldoco, que era la región donde estaban, estaba construyendo la iglesia de María Auxiliadora. Entonces, novena, tres padres nuestros, tres alemarías, tres glorias, tres salves. Y la señora dice, perfecto, ¿y qué obra de caridad? San Juan Bosco le dice, mire, si quiere, y si ve una mejoría, por tanto, una condición, si le parece bien, ayude a la construcción de la iglesia de María Auxiliadora. La señora dice, sí, sí, claro, con mucho gusto. Si durante esta novena, ella dice, si durante esta novena consigo solamente poderme levantar de la cama y dar unos pasos por esta habitación, haré un donativo para la iglesia, que se me habla. Entonces ya, la oración estaba, la condición fue puesta. De hecho, no sé si usted conocía las mandas. ¿Qué son las mandas? Uno ve en los santuarios marianos, principalmente gente que llega a cumplir una promesa que le hizo la Virgen. Entonces, si me atienden tal cosa, yo voy a visitarte, yo voy a rezar tres rosarios delante de la imagen de la Virgen. Uno le entrega algo, uno pide, pero uno entrega. Aquí esta señora, la oración, y bueno, quiso dar una donación. Ahí comenzó la novena, y cuando ya estaba en el último día, don Bosco debía entregar aquella tarde, no menos de mil francos, que era la moneda de la época, a los obreros. Justo en el último día de la novena, esta señora le estaba debiendo a los obreros. Él era así, él iba construyendo con lo que tenía en el día, con lo que Dios le mandase. Ahí, San Juan Bosco, en este último día de la novena, fue a visitar a la señora. Cuando llegó a la casa, le abrió una de las empleadas de la casa. Con gran gozo, anunció que su señora se encontraba perfectamente curada. Imagínese, contentísima. Ya había dado dos paseos, y había ido a la iglesia para dar gracias a Dios. Durante la novena fue curada. Fíjese lo siguiente, situación difícil, oración, promesa. Son tres actos, que bueno, juntos dan en un milagro. Situación difícil, novena, promesa. Por ejemplo, una promesa, ya, situación difícil, reza una novena, promesa, rezar un rosario todos los días. Promesa, ir a misa los domingos. Promesa, y ahí usted va. Va haciendo, hacer una obra de caridad, por ejemplo. Es bonito eso. Uno le pide a Dios, y uno le ofrece a Dios. Y, bueno, está la condición, aquí también estaba la condición de ser curada. Si conseguía por lo menos dar dos pasos, ya que ella se mejoró, dos paseos, fue a la iglesia. Súper bien. Mientras, la empleada le contaba rápidamente todo aquello, salió contentísima la misma señora exclamando, ya que dice, estoy curada, ya he ido a dar gracias a la Virgen Santísima, tenga el paquete que le he preparado. Y la señora dio la donación. Esta es la primera limosna, pero ciertamente no será la última, dijo San Juan Bosco. Comenzó con un milagro. Se lanzó. Iglesia para la Virgen, bueno, milagro. Recemos para que aquí también se dé la posibilidad de tener también una iglesia para la Virgen. El deseo está, faltan algunos pasos y algunas ayudas. Sigamos. Siguiente cura milagrosa por medio de María Auxiliadora. Este caso también es impresionante. Es impresionante. Situación similar, pero quizás un poquito peor. Porque ya no era una enfermedad que solamente tenía postrado a una persona, sino que ya estaba prácticamente en la agonía. Lleva tres años postrado y en la agonía. ¿Cómo fue que se dio? San Juan Bosco estaba en el mismo aprieto que hablamos antes. Él vivía en esos aprietos. Una vez, solo como paréntesis, resulta que San Juan Bosco constantemente recibía acusaciones, nos estaban preparando una especie de ejército dentro del oratorio, iba a la policía a revisar. Y él sabía que no tenía nada que temer, pero la Virgen en sueños le avisaba el día anterior. Mire, van a ir a tal lugar. San Juan Bosco, perfecto, ordenaba todo. Y un día llegó la policía. Vamos a registrar todo. Y San Juan Bosco, ya, sí, perfecto, pero por favor, no abra este armario de aquí. Y la policía, claro, evidente. ¿Cómo que no abramos ese armario de ahí? Sí, sí, por favor, revisen todo, no hay problema, pero ese armario de ahí no lo revise. Ahí el jefe de policía, ah, ya sé, tiene escondidas las cosas ahí. Y San Juan Bosco, sí, pero por favor no lo abra. El policía fue. Cuando abrió el mueble, cayeron un montón de papelitos con la deuda de San Juan Bosco, el pan para los niños, los obreros, etcétera, etcétera. Y ahí el hombre, pero ¿qué es esto? No, son mis deudas. Por eso le dije, qué vergüenza, no abra ahí. Y el policía quedó tan apenado con la situación que le terminó también ayudando a pagar las deudas a San Juan Bosco. Bueno, solo un paréntesis de la ayuda de la Virgen y la situación de deudas que vivía constantemente San Juan Bosco. Atención, está bien la confianza de la Virgen, pero usted no vaya a hacer eso. Mejor está en una situación, bueno, más tranquilo. Pero si tiene alguna deuda, ya sabe, María auxiliadora de los cristianos. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? En esta situación estaba en aprietos. Y ahí fue que esta señora le dijo, oye, por favor, acompaña, mi marido está, está muy mal. Acompáñame. Y le apuntó un palacio cercano ahí a la iglesia. Un palacete. Y ahí, la señora dice así. Entonces, afligida en llanto, pidiendo la salud de su marido, pidiendo la salud de su marido, primer punto, pidiendo la salud de su marido, dice, yo hubiera querido que me obtuviese de María auxiliadora la curación de mi marido. Habría hecho cualquier cosa por su iglesia, pero ya es demasiado tarde. Estas son las últimas. Entonces, fíjese, pidió a San Juan Bosco por la cura de su marido. Y después dice, ya es demasiado tarde. ¿Qué pasó? Usted ya sabe, detección, detección de, de falta de fe, confianza en lo que se pide. Pido, porque sé que Dios me va a atender. Ella pidió la cura de su marido, pero ya es demasiado tarde. No pues. Resignada a su pronta muerte, le dijo a los médicos, resignada por la muerte, digamos que ya iba a morir el marido, dijo que los médicos ya no podían hacer nada más. Y ahí se dio el siguiente diálogo. San Juan Bosco le dice. Entonces ya los médicos, ya no tenían nada más que hacer. Y San Juan Bosco dice, ya asistió la Virgen. En el fondo al conjunto médico, a la revisión. Ya asistió la Virgen. Si ella no estaba, si la Virgen no estaba, la consulta era incompleta, porque faltaba el médico de cabecera, que era la Virgen. ¿Qué enfermedad tiene? Ahí la señora dice, la enfermedad presentó diversas formas, hasta que, desde hace varios meses, degeneró en hidropsía. Aquí dice que la acumulación anormal de líquido, probable síntoma de otra enfermedad. Ahí usted conocerá mejor que yo esa enfermedad. Le operaron varias veces y de nuevo está tan hinchado que da lástima. Pero los médicos no se atreven a tocarlo porque, según dicen, no soportaría ninguna operación. Recuerde, San Juan Bosco, una necesidad. La señora, otra necesidad. San Juan Bosco pide con fe. La señora pide desconfiando de Dios. Dos personas en situaciones similares, pero con fe diferente. San Juan Bosco dice, bueno, si ustedes están decididos a ayudar a la Virgen en un asunto, en la iglesia, yo probaré a ver si la Virgen cura a su marido. Ahí la señora dice, con mucho gusto, lo que sea. Pocos minutos después, entraba Don Bosco en una habitación, a bañar en el palacio, donde encontró en el lecho, en la cama, a un señor de edad algo avanzada, el cual al verlo exclamó contento, Don Bosco, si usted supiera cuánto necesito de sus oraciones, solo usted puede sacarme de esta cama. Un acto de fe. Entonces, el hombre, Don Bosco, solo usted me puede sacar de esta cama. Pronto. Él sabía. Seguramente, quizás el hombre estaba rezando. Y bueno, se dio el milagro que apareció Don Bosco, primer paso. Y ahí San Juan Bosco le pregunta, ¿hace mucho que se encuentra en este estado? El hombre responde, tres largos años, en los que sufro horriblemente. No puedo hacer el menor movimiento, y los médicos ya no me dan esperanza de curación. San Juan Bosco le dice, ¿quiere dar un paseo? Ahí desconfianza nuevamente. Pobre de mí, ya no lo haré más, sino que me lo harán hacer. En el fondo, el ataúd saliendo de la casa. Y ahí San Juan Bosco dice, si usted está de acuerdo con su señora, lo dará hoy mismo, con sus piernas, y en su coche, en su auto. Ahí el señor dice, si yo pudiera obtener un pequeño alivio al menos, haría con gusto cualquier cosa por sus obras. Por tanto, disposición de hacer un acto de caridad con la construcción de la iglesia de San Juan Bosco. Ahí San Juan Bosco dice, vea señor, el momento sería verdaderamente propicio. Necesito ahora mismo, tres mil liras. Estaba con la deuda, de la constructora, de los empleados del material. El señor dice, pues bien, obténgame solamente un poco de alivio a mis males, y yo procuraré contentarle para fin de año. San Juan Bosco le responde, pero las necesito esta misma tarde. Entonces, claro, situación, San Juan Bosco apuro, con fe, oiga, hoy día mismo, de un paseo. Ahí el hombre, bueno, ayúdeme, a final de año le ayudo. No, San Juan Bosco necesito hoy día. Ahí el señor dice, esta tarde, esta tarde, y donde encontrar las tres mil liras, no se tienen siempre a mano. Hay que ir al Banco Nacional, cambiar el papel del Estado, y bueno, todos los trámites que usted sabrá, que se hacen para sacar dinero de un banco. Y el señor postraba. Y San Juan Bosco, San Juan Bosco le dice, ¿y por qué no ir al banco? El hombre dice, ¿quién? Usted. El hombre responde, me es imposible, usted bromea, hace tres años que no me muevo. Usted ve, San Juan Bosco, fe, el hombre ya está desconfiando del milagro de Dios. Ahora fíjese lo siguiente, uno, San Juan Bosco, que tenía un don especial de Dios, él tenía la plena confianza, de que iba a haber ese milagro, era la iglesia de la Virgen. Pero a la par de eso, evidentemente, que uno tiene que tener cuidado de no condicionar a Dios. A veces Dios tiene sus tiempos para hacer determinadas cosas. Entonces, si ahora no me cae una hoja de este árbol, color rosado, yo no voy a hacer tal cosa. O significa que Dios no me quiere. No puedo condicionar a Dios. Yo pido el milagro, insisto, y Dios va a atender. Pero a veces el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Ay, yo te vivo pidiendo tantos años. Pide otro año más. Pide en la novena. Usted ve, en la novena fue el último día de la novena que rezó esa señora que fue atendida. Entonces, ahí dice, dice San Juan Bosco, imposible, imposible para nosotros, más no para Dios omnipotente. Ea pues, de gloria a Dios y a María Auxiladora hagamos la prueba. En fondo, láncese, vamos al banco. Hizo Don Bosco reunir en la habitación a todas las personas de la casa, unos 30. Comprendido el servicio, unidos todo el mundo, les invitó a recitar oraciones especiales a Jesús sacramentado y a María Auxiladora. Apenas terminaron de rezar, el venerable bendijo al enfermo, San Juan Bosco, y este empezó inmediatamente a evacuar el líquido. De tal manera que la esposa, asustada, se puso a gritar, que se muere, que se muere, que se muere. San Juan Bosco lo acalmó diciendo, esté tranquila que no se muere, su cuerpo, su cuerpo ha vuelto a la normalidad. Claro, la hidropsía estaba hinchada de líquido, perdió el líquido, quedó normal. Conclusión, el hombre se levantó, fue al banco, ayudando a Don Bosco para el tema de la iglesia. Entonces, hecho milagroso, San Juan Bosco se movía así. Prueba de la confianza, daba pasos, porque Dios se los pedía, pero delante no tenía peldaños. Dios le iba dándolos. Confianza, confianza tras confianza. Tanto así que San Juan Bosco llegó a decir, cada ladrillo del sagrado edificio, de la iglesia, recuerda una gracia obtenida de la augusta reina del cielo, María Aucineadora. Entonces, imagínese que bonito San Juan Bosco, ver la iglesia terminada y decir, mira, ese ladrillo fue tal milagro, ese otro ladrillo fue por otro, y así. Que nuestra vida sea eso, construir nuestra vida con los ladrillos de los milagros. ¿Cómo? Confiando, situaciones inesperadas, dificultades en medio del camino, situaciones sin solución. María Aucineadora, ruega por nosotros. Hace una novena, por ejemplo, la que dijo San Juan Bosco. Tres padres nuestros, tres avemarías, tres glorias y tres salverrellinas, con fe, sabiendo que Dios la va a atender. No, a ver si por si Dios me atiende, no, sabiendo que Dios va a atender por medio de María Aucineadora. Bueno, nos despedimos, nos encontramos mañana ya para el día de María Aucineadora. Siga escribiendo sus intenciones si tiene más intenciones y nos encontramos mañana en este programa Devociones. Pero recuerde, suscríbase al canal para no perder todos estos programas que vamos a tener y coloque su me gusta y comparta que es la manera que estos medios tienen para difundirse. Salve María.